El desaparecido. América. Ator Franz Kafka. Página 51. Ordenaré enseguida que pongan un bote a su disposición, dijo el capitán, quien, para asombro de Carl, no puso ninguna objeción a las palabras del tío, las cuales, sin duda, se podían haber considerado como una humillación personal. El cajero jefe se apresuró a llegar hasta la mesa. Allí cogió el teléfono y transmitió la orden del capitán al contramaestre. El tiempo premia, se dijo Carl, pero sin ofender a nadie. No puedo hacer nada. Ahora no puedo abandonar a mi tío, precisamente después de que me ha encontrado. El capitán es cortés, pero eso es todo. En cuestiones de disciplina, crea su cortés. En cuestiones de disciplina, cesa su cortesía. Y mi tío le ha hablado con toda seguridad desde el alma. Con Shubal no quiero hablar. Aún más, me arrepiento de haberle dado la mano. Y el resto de los presentes solo son paja. Sumido en estos pensamientos, se fue acercando lentamente al fogonero. Sacó su mano derecha del cinturón y la mantuvo en la suya con cierto gesto lúdico. ¿Por qué no dices nada? Le preguntó. ¿Por qué dejas que abusen de ti? El fogonero arrogó la frente, como si buscase la expresión correcta que correspondiese a lo que quería decir. Por lo demás, miraba a Carl y a su mano. Contigo se ha cometido una injusticia. Como no se ha cometido otra en todo el barco. Lo sé muy bien. Y Carl entrelazó sus dedos con los del fogonero, que miraba a su alrededor con ojos brillantes, como si experimentase una alegría que nadie podía reprochar. Tienes que defenderte. Decir sí y no. En otro caso, la gente no conocerá la verdad. Me tienes que prometer que seguirás mis consejos. Pues temo, por buenos motivos, que ya no podré ayudarte más. Dicho esto, Carl se puso a llorar, mientras le estaba la mano del fogonero. Luego tomó esa mano enorme y casi sin vida y la apretó contra su mejilla como un tesoro al que se tiene que renunciar. Pero el senador ya estaba a su lado y le retiró, si bien obligándole ligeramente. El fogonero parece haberte hechizado, dijo el tío, y miró con ojos comprensivos por encima de la cabeza de Carl hacia el capitán. Te has sentido solo y abandonado y has encontrado al fogonero, por lo que ahora le estás agradecido. Eso es muy probable, loable. Pero te pido, por mí, que no vayas tan lejos y que aprendas a ser consciente de la posición que ocupas. Se pudo oír un ruido detrás de la puerta. Luego se escucharon gritos y pareció incluso como si se hubiera empujado violentamente a alguien contra la puerta. Entró un marinero de aspecto rudo que traía puesto un delantal de mujer. Hay personas afuera, gritó, y agitó el codo a su alrededor como si todavía se encontrase en una aglomeración de gente. Finalmente recobró el juicio y quiso saludar ante el capitán, pero entonces reparó en el delantal de mujer, lo arrancó y lo tiró al suelo. Esto es repugnante. Me han puesto un delantal de mujer. Hizo chocar los talones y saludó. Alguien intentó reírse, pero el capitán dijo con severidad. A eso le llamo buen humor. ¿Quién está ahí afuera? Son mis testigos, dijo Shuban, dando un paso hacia adelante. Pido humildemente perdón por su conducta inapropiada. Cuando la tripulación tiene la travesía a sus espaldas, algunos se comportan como locos. Dígales que entren de inmediato, ordenó el capitán. Y volviéndose al senador, dijo veloz, pero amable. Tenga la bondad, apreciado senador, de seguir con su sobrino a este marinero que les llevará hasta el borde. No sabe el placer y el honor que ha supuesto para mí conocerle personalmente, señor senador. Solo deseo tener la oportunidad de reanudar nuestra conversación sobre la situación de la flota americana. Y quizá, quien sabe, de ser de nuevo interrumpidos tan agradablemente como hoy. Por ahora me basta con este sobrino, dijo el tío sonriendo. Le agradezco mucho su amabilidad. No sería del todo imposible que en nuestro próximo viaje a Europa pudiéramos permanecer. Y abrazó a Carl con afecto. Mucho más tiempo con usted. Sería para mí una gran alegría, dijo el capitán. Ambos hombres se estrecharon las manos. Carl solo pudo dar fugazmente la mano al capitán y sin pronunciar palabra. Pues este ya era reclamado por unas 15 personas que, bajo la dirección de Schuval, aunque algo avergonzados, entraban hablando en voz alta. El marinero pidió al senador que le siguiera. Tanto este como Carl atravesaron una multitud sin dificultades, caminando entre la gente que se inclinaba ligeramente a su paso. Parecía que todas esas personas de aspecto bonachón consideraban la disputa entre Schuval y el fogonero como un motivo de diversión, un entretenimiento que ni siquiera cesaba en presencia del capitán. Carl advirtió la presencia entre ellos de la joven de la cocina, Line, la cual, guiñando el ojo divertida, se colocaba el delantal arrojado al suelo por el marinero, ya que era suyo. Siguieron al marinero y abandonaron la oficina. Luego continuaron por un pasillo estrecho que les llevó hasta una puerta pequeña, desde la cual una escalera corta conducía al bote preparado para ellos. Los marineros del bote, cuyo jefe se montó en ese instante de un salto, se levantaron y saludaron. El senador aconsejó a Carl que bajase con cuidado, cuando este, con el pie todavía en el escalón superior, se puso a llorar desconsoladamente. El senador puso su mano derecha bajo la barbilla de Carl, le apretó contra sí y le acarició con la mano izquierda. De este modo bajaron escalón por escalón y entraron juntos en el bote, donde el senador buscó para Carl un buen sitio frente a él. Un signo del senador y los marineros apartaron el bote del barco, poniéndose manos a la obra. Pero apenas se habían separado un par de metros del barco, cuando Carl hizo el inesperado descubrimiento de que se encontraban precisamente en la zona divisada desde las ventanas de la oficina. Las tres ventanas estaban ocupadas por testigos de Chubal, que saludaban amigablemente, agitando las manos. Incluso el tío hizo un gesto de agradecimiento. Un marinero tuvo la habilidad de lanzar un beso con la mano, sin interrumpir el ritmo regular de la boga. Era como si ya no existiera ningún fogonero. Carl miró fijamente a los ojos del tío, cuyas rodillas rozaban las uñas. Y tú me dudas de si ese hombre podía sustituir alguna vez al fogonero. El tío desvió la mirada y contempló las olas que balanceaban el bote. X Y Y Y